Las familias de la invasión La Balastrera en el municipio de Tuluá se muestran en acuerdo total con la determinación de la Administración Municipal que les invita a toda esta comunidad a hacer un ahorro programado para beneficio de reubicación y vivienda. La alcalde nos ha dicho que abriéramos un ahorro programado el marzo pasado, pues ya este año, ya era un año, entonces pues queríamos saber qué iba a pasar con los que decidimos abrir el ahorro, porque hay gente que no ha querido abrirlo, se le metió en la cabeza que no quiere abrirlo, pero pues como nos dice él, para que ellos queden más tranquilos y para que ya no se dejen enredar de nadie. Por este momento, reubicación en la invasión La Carrilera no hay, que el ahorro hay que hacerlo porque es uno de los requisitos, porque puede llegar mañana o pasado mañana, eso él no lo sabe, eso simplemente lo maneja el Estado y según el estudio que el Estado haga, que hay unas priorizaciones, que hay gente pues vulnerable, sí, como son que los enfermos, los discapacitados, los enfermos de alto costo, madres de cabeza de hogar, adultos mayores, víctimas de conflicto armado, bueno, ellos se lesionarán, pero pues como para que no vengan a decir que el alcalde no los va a reubicar, no es eso, él ya tiene un manejo con nosotros que es ese, ese ahorro programado, pero en ese momento no hay nada para la carrilera, para que no se van a dejar creer de nadie, no hay nada para la carrilera. Vivir en situación de pobreza obliga a implementar estrategias de subsistencia, siendo un desafío generar recursos para cubrir gastos básicos. Pues ya como lo que nos dice el personero, él dice, de allá ustedes no los van a sacar mal, porque no vamos a salir mal, si eso es lo que está pensando la gente, el que quiera puede seguir viviendo ahí, haga su ahorro y pues ya, no es más lo que nos dijeron acá, por ahora reubicación no hay para la carrilera, para que ya… Pues hasta donde yo he conocido al doctor Gustavo Vélez, porque yo he hablado con él personalmente y entraba con María del Pilar y el comité, me ha parecido un hombre muy serio, y pues primero había un censo de ahora años, que era más poquitas, él hubiera podido tener en cuenta ese censo, pero ¿qué hace él? Él vio que había 158 personas y él estudió esa problemática hasta que nos dio una solución y él dijo, pues a la mano de Dios, como se dice, habrán su ahorro programado y si cumplen los requisitos, pues para estas personas va a darse el beneficio.